Bueno, bienvenidos. Gracias a los organizadores por este homenaje a José Pedro Barrán. Vamos a dar inicio a una breve parte oratoria que va a ser comenzada por la decana de la Facultad de Humanidades, Ana Freire. Sí, buenos días a todos. Realmente es una mezcla de sentimientos encontrados el estar compartiendo este momento con ustedes. Sentimientos encontrados por la tristeza que nos da un alejamiento demasiado temprano, pero también la alegría por saber que Barrán está presente y contribuye y sigue contribuyendo a lo que es la universidad, la historia, la sociedad uruguaya y su lucha también en pos de una sociedad mejor. Nos acompañan aquí entrañables amigos de Barrán, su familia más cercana y en ese sentido creo que también va este homenaje para ellos que pudieron compartir muy lindas experiencias y momentos en conjunto. No quiero empezar a nombrarlos porque seguramente cuando entre a repasar me olvide de alguno y eso va a ser peor, pero sí resaltar esta presencia cálida, cariñosa que estamos compartiendo en este acto de homenaje. También quería señalar que voy a hablar, digamos, como historiadora y como decana, en este doble rol que me toca, un rol de haber compartido y haberme formado entre otras vertientes de formación en el Departamento de Historia del Uruguay y también como decana para recordar 20 años de Barrán dedicados a la construcción institucional. Como cuando uno improvisa de repente demora más, yo había planteado algunas palabras que tienen que ver entonces con recordar y agradecer todo lo que Barrán nos aportó, el reconocimiento y el entusiasmo porque su obra, sus preguntas, sus caminos de reflexión, sus preocupaciones siguen inspirando y contribuyendo a la realización de la historia como hazaña de la libertad. Esas palabras con las cuales culminaba su discurso de aceptación del doctorado honoris causa que le otorgó esta universidad en 2007. Esta conmemoración es una forma de reconocer y agradecer el permanente apoyo del profesor Barrán a la formación de varias generaciones de historiadores y docentes, pero sobre todo un reconocimiento a su notable contribución al desarrollo de la cultura del Uruguay, ese país que amaba tanto y al que dedicó su inquebrantable compromiso para la consolidación de una nación democrática en sentido pleno. No es este el momento de hacer un repaso de medio siglo y más dedicado por José Pedro Barrán a la enseñanza y la investigación históricas. ¿Quién no ha leído alguna obra suya? Algunos de sus trabajos como historia de la sensibilidad se han transformado en verdaderos bestsellers que siguen editándose y conquistando nuevos lectores dentro y fuera de fronteras. En estas breves palabras, como les decía, quiero centrarme en dos aproximaciones personales como historiadora y como decana. Aproximación que además hago en nombre de todos los colegas del Departamento de Historia del Uruguay que pudimos disfrutar su magisterio. Cuando uno repasa el legajo personal de un docente en la Universidad de la República, encuentra fechas frías. 12 de abril del 85 ingresa a la entonces Facultad de Humanidades y Ciencias. 20 de mayo se le encarga la dirección del Departamento de Historia del Uruguay. Un año más tarde solicita el régimen DDT al que ingresa en septiembre del 86. En julio de ese mismo año 86 se le encarga la dirección del Centro de Estudios Uruguayos que luego va a ser Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos. Una serie de anotaciones sobre sus licencias, sobre sus traslados de sede, sobre los informes presentados de renovación y finalmente su renuncia. Esas páginas, que no son muchas, en realidad no reflejan todo lo que Barran realizó por nosotros, por la universidad, por la sociedad uruguaya. Cuando llegó la hora de la restauración democrática, Barran ya tenía un sólido prestigio como historiador. Basta recordar estos prácticamente 25 años de labor conjunta que desarrollaban con Benjamín Nahum. Están las bases económicas de la Revolución Artiguista, los siete tomos de la historia rural, que una compañera se preocupó por sumar el número de páginas. 3.282 páginas son los siete tomos de la historia rural. Y ya había comenzado a publicar los primeros tomos de Valle de los Estancieros y el Imperio Británico. Su labor en el Departamento de Historia del Uruguay, en realidad fue encarar la construcción del departamento como tal. Poder desandar lo que la dictadura civil militar había hecho en esos años de oscuridad. Yo me permití traer lo que fue el primer programa de Historia del Uruguay, después de la dictadura civil militar, para mostrar los cambios entre una historia que parecía ceñida a nombres, batallas y protagonismos muy escasos de personajes que no tenían nombre de calle, para decirlo en pocas palabras, y cambiar a un programa que no solamente modificaba las cronologías y periodizaciones habituales, sino que incorporaba elementos sociales, culturales, económicos, políticos, y que estaban mostrándonos un siglo XIX que tenía otra manera de ser abordado y no por lo que la historia clásica de la política de la independencia del 25 de agosto podía señalarnos. El modelo demográfico, el marco tecnológico y la vida material, la economía de pastores y mercaderes, el marco político, la fuerza del Estado, la debilidad del gobierno, la lucha por la propiedad de la tierra, la sociedad, las transformaciones del medio rural, las inversiones extranjeras, el fortalecimiento del comercio y la consolidación de un poder central en lo que sería la última parte de ese programa. O sea, cambiar radicalmente la forma en que se venía después de, digamos, durante esa intervención de la dictadura en la facultad, en la universidad toda, cambiar la mirada, incorporar nuevos elementos y efectivamente avanzar en la construcción de otra forma de encarar la historia del Uruguay, no desde una perspectiva aldeana, sino la historia del Uruguay en diálogo, en diálogo con la región, en diálogo con el mundo y sobre todo una historia que apuntara a lo que otro historiador que no necesariamente de la predilección de José Pedro Barrán señalaba cuando hablaba de la historia total. Me estoy refiriendo a Pierre Vilar, al historiador Pierre Vilar, cuando él señalaba que la historia total era mirar los problemas en su complejidad y mirar los problemas en su complejidad suponía entonces ir avanzando en el estudio de las distintas facetas que allí estaban involucradas. Barrán es un maestro, la relevancia de los vínculos humanos para que se dé la posibilidad de expandir y desenvolver el conocimiento es realmente fundamental, o sea, generar un ambiente de construcción, una relación donde todos aprenden y se enriquecen. Yo podría decir que Barrán es una interpretación cabal de lo que podría decirse una autoridad, una autoridad en cuanto a excelencia, representación, estimación adquirida, rectitud de la vida y eminencia de la virtud, lo respetable por la nobleza, por lo grande, la sabiduría, el honor y otros títulos que hacen a uno digno de singular atención. Esta manera de definir la autoridad que aparece en el diccionario de la Real Academia del siglo XVIII creo que corresponde cabalmente a la figura de José Pedro Barrán. Y así como, y con esto ya estoy terminando, no se asusten, y así como podemos reconocer una autoridad en este sentido legítimo, de quien habla desde el saber pero no desde la soberbia, quien de repente se formula nuevas preguntas y esas nuevas preguntas nos ayudan a quienes estábamos empezando a dedicarnos a la tarea y teníamos mucho para aprender y sobre todo mucho más incertidumbres que respuestas, nos ayuda a pensar esa historia que es una construcción respetando los intereses y las orientaciones particulares. Yo me acuerdo en una conversación con Barrán, con mis temas allí sobre la identidad, sobre el territorio, y me dice, pero mija, vos no creés ni en la banda oriental. Ahora, el no creer ni en la banda oriental respondía de alguna manera a esa búsqueda en la cual éramos incentivados. O sea, someter bajo sospecha, repensar, replantear, refigurarnos. Y es ese Barrán que en su cualidad de docente y de investigador supo generar pequeñas frases, yo no diría eslogan, pero como pequeñas frases que en la medida en que uno las recibía se le abría un camino de investigación. El Artigas verdadero es el conductor y el conducido. ¿Cuánto de renovación historiográfica supone esa incorporación de un sujeto social más amplio que el héroe o el prócer? El mito del héroe creador solo sirve a las clases dominantes de todas las épocas al minimizar el papel del pueblo. Digo, frases que se pueden aplicar en un proyecto o en otro, pero que iluminan acerca de cómo se entiende la historiografía. ¿Por qué no intentar iluminar con nuestra óptica el tema del sentimiento nacional? Con otra rama, la historia de las mentalidades. ¿Por qué no infestar también a él de lo social? Si es que precisamente lo social impregna todos los procesos históricos. O sea, frases muy sencillas. Él reivindicaba el vocabulario del historiador como un vocabulario que cruza los distintos sectores sociales, culturales, pero que en realidad cada una de ellas está abriendo un nuevo camino de investigación. Porque para Barrán, por algo se ha dicho que la verdad es siempre revolucionaria. Y yo querría, digamos, terminar esta apretada síntesis recordando nuevamente la formación de numerosas generaciones de docentes y de investigadores, la apertura de nuevos caminos de producción historiográfica, el incentivo y el aliento a la discusión fraterna, el respeto por la diversidad de ideas, sin lo cual es imposible concebir el trabajo académico. Y precisamente por esa convicción, por la libertad, por esa convicción en torno a la verdad, que también debemos mencionar la participación de José Pedro Barrán, ya desde los inicios como director del CEIU, pensando en hacer una cronología sobre el pasado reciente, después en su pasaje breve pero intenso por el codicén, impulsando la enseñanza del pasado reciente, y también, por supuesto, en esa comisión o grupo de supervisión académica, digamos, del grupo de investigación, que tenía que ver con el saber, el recuperar la memoria y la justicia de los detenidos desaparecidos y de los niños que habían sido secuestrados por la dictadura. Esa supervisión académica de ese proceso, de ese proceso de investigación que compartió con Gerardo y con Álvaro Rico, que está también aquí presente. Barrán adoptó un camino singular que recogía influencias historiográficas de distintos orígenes, construyó desde su posición de tercero en discordia una interpretación que ha enriquecido sustantivamente la comprensión del proceso histórico del Uruguay. Al rigor de la investigación, al aporte de nueva documentación, al análisis de estos procesos históricos, Barrán le sumó la pasión y con ella el amor a su país. Me gusta mi país, ¿qué voy a hacer? Comentó en agosto de 2009 a un entrevistador que estaba asombrado por esa embestida nacionalista de sus respuestas. Pero Barrán decía, un nacionalismo tan flaco como tozudo. Y yo digo, un nacionalismo no excluyente, un nacionalismo comprometido con la construcción de una sociedad más justa. Y digo también, gracias, muchas gracias, Barrán. Buenos días. En verdad, lo primero que me gustaría decir es que es impresionante cómo han pasado 10 años. Recuerdo muchas cosas, pero ese día lo recuerdo particularmente. 11 de septiembre del 2009. Recuerdo la llamada de Marcelo y de Daniel que estaban junto a Alicia yo iba camino a Paysandú tenía que dar una charla y estaba a 15 kilómetros y bueno llegué y a los organizadores les dije que no podía que debía volver de inmediato. Recuerdo también la primera vez que lo vi nosotros nos estábamos formando en mitad de la dictadura bajo el magisterio de Carlos en el CLAE y allí desde una subversión inteligente contra la dictadura se reunían los historiadores a debatir textos y quiso vaya a saber quién que uno de los textos fuera una de las primeras cosas que publiqué un artículo sobre 1916 y y bueno recuerdo cuando cuando fui a entregárselo personalmente a a la casa al apartamento de la calle Mercedes y nos quedamos hablando ese día también fue la primera vez que conocí a Alicia que a la media hora vino y dijo bueno chiquito acá estamos con el vapor y bien los dos obedecimos particularmente yo espantado pero luego los conocería tantas veces yo traía la la leyenda de José Pedro su formación en el IPA su el magisterio de de Rogelio Brito particularmente de de Juan Pibel Devoto al que defendió siempre recuerdo las marcas de la dictadura cuando junto a Benja figuras incalificables los destituyeron de la universidad de la todavía no habían llegado a la universidad de la enseñanza pública y quedaron a la intemperie y José Pedro se enfermó recuerdo también la leyenda de los cursos de José Pedro y del Benja en sus casas que marcaron tantas generaciones recuerdo la la historia de la lectura apasionada de sus libros cuando uno lee a alguien es como que lo empieza a conocer y nosotros leíamos apasionadamente las bases económicas de la revolución artiguista leíamos apasionadamente esa obra en siete tomos que hizo hizo que Bando Oriental tuviera una expansión económica y financiera que le permitió vivir cincuenta y pico de años luego vinieron los siete tomos de la historia rural y luego los ocho tomos de Balla de los Estanteros del Imperio Británico con el que hicieron definitivamente la diferencia y pueden llegar hasta el 2030 pese a que ahora Banda Oriental está al frente de Banda Oriental está un gran machete como es Alcide Sabella recuerdo el impacto de ya en solitario de los dos tomos de la historia de la sensibilidad y ya ahí este nos cruzábamos textos y recién veía la letra inconfutible de José Pedro con sus comentarios siempre humorísticos me acuerdo que me discutió varias veces que en el nacimiento del terrorismo que había que había escrito con Raúl Jacob este tenía una una nomenclatura un poco excesivamente médica y y vinculada con con los nacimientos este él ya se metía con el poder se metía con los médicos él me decía solamente a mí se me ocurre con la fragilidad que yo tengo meterme con los médicos tres tomos de medicina y sociedad en el Uruguay de 900 y él me decía y yo no sé cómo se me ocurrió a mí ponerle al primero el poder de curar luego la espiritualización de la riqueza catolicismo y economía en el Uruguay transgresión en Montevideo en donde pudo desatar esos hilos de la memoria que están en un en un diario personal en dos diarios personales de transgresores y luego su último libro que es su libro más autobiográfico puedo recordar muy bien lo que él consiguió en la Universidad de la República el cobijo y el refugio que encontró en la Universidad de la República la sorpresa gigantesca que le daba el régimen de dedicación total que le daba un año sabático lo cual ya había tenido cuando estaba en la vieja secundaria pero que había desaparecido y que aún está desaparecido en secundaria recuerdo sus planes para escuchar música con Alicia lo cual generalmente terminaban siempre en Londres con un cierto rechazo por Nueva York pero el día que descubrieron Nueva York Nueva York siguió siendo recuerdo lo que le costó aceptar la vicepresidencia del codicén ya estaba enfermo y lo sabía y le costaba mucho vivir todos los días y a él era efectivamente una autoridad porque sabía hacer algo que casi nadie sabe que es gobernar sin mandar fue así que gobernó el departamento de historia del Uruguay cuando yo me fui de la facultad de humanidades en el año 93 me quería matar me amenazó de todas formas y maneras recuerdo los los cortados que nos tomábamos en el en el bar frente a la vieja facultad de humanidades y después como íbamos a a banda oriental en donde siempre 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 Dinora le peleaba los derechos de autor recuerdo su negativa persistente dura para asumir lo que era un viaje de arena gruesa que era respaldar a Álvaro en la investigación sobre el destino de los detenidos desaparecidos recuerdo el impacto enorme que nos hacía leer aquellas atrocidades recuerdo bueno los 25 años en donde con Marcelo y con Daniel hacíamos un juego extraordinariamente interesante que era que nosotros los iconalizábamos a ellos por supuesto sin cobrar y ellos nos enseñaban historia a nosotros cobrando recuerdo como lo obsesionaba estudiar el poder porque odiaba el poder odiaba el poder y odiaba el poder porque desconfiaba de él porque terminó reconociendo absolutamente el valor supremo de la libertad y advirtiendo que su lucha de siempre por la igualdad de la sociedad en la que vivía se articulaba de manera indispensable con la defensa de la libertad y que la libertad era la pesadilla de las dictaduras y que la libertad se definía en muchas cosas recuerdo bueno tantas frases como odiaba los celulares por ejemplo odio que yo heredo como era un informático absolutamente experto claro tenía el magisterio de quien había introducido el internet y entonces tuvo siempre un sitio de internet que todavía existe que por supuesto siempre manejo como corresponde alicia barran arroba cesio ahora está barran arroba gmail y estaba rana arroba cesio lo que pasa es que cesio fue antes del gmail y por supuesto lo superó ampliamente ¿verdad? recuerdo recuerdo su curiosidad su curiosidad su humor impresionante recuerdo su mirada triste esa mirada que supo recoger también anhelo en ese cuadro fantástico que sin embargo a José Pedro le hacía recordar la mirada triste de su padre de Perico recuerdo sus lecturas interminables en el balneario de la playa recuerdo lo orgullosísimo que estaba de Pedrito perdón de Pedro que no sé si saben pero antes que termine este año se va a recibir de doctor lo cual lo haría lo hace tan feliz recuerdo muchísimas cosas tantas que no puedo registrarlas y que me las guardo para seguir con ellas porque en forma cotidiana me ayudan a vivir solo quiero terminar diciendo que sé positivamente de lo primero por lo menos los hermanos podemos dar fe que José Pedro fue feliz fue intensamente feliz se murió temprano a deshora porque tenía muchísimo para adelante y sobre todo porque lo necesitábamos muchísimo muchísimo cuando Uruguay estaba enfrentado a la Argentina por el conflicto de las pasteras el día del primer rechazo de la corte por un pedido cautelar de Argentina me llamó a las seis y media de la mañana yo nunca me caractericé ni me caracterizo por despertarme temprano como si se despertaba José Pedro y entonces agarré el tubo y me dijo 11 a 1 ¿qué? 11 a 1 Gerardo 11 a 1 11 a 1 había ganado la posición uruguaya contra Argentina como gritando un gol fue feliz fue muy feliz y fue muy feliz por la familia que supo construir y particularmente particularmente por el amor inmenso que tuvo y encontró en Alicia su compañera de todas las horas y lo otro ya es más difícil de probar y no sé si mis hermanos van a estar de acuerdo conmigo pero yo tengo la plena convicción la plena que José Pedro vive muchas gracias difícil tarea hablar de José Pedro Barrán luego de las intervenciones de Ana y Gerardo que compartieron que compartieron parte de su periplo intelectual y universitario creo que el principio es agradecer agradecer a José Pedro por lo que le dejó al país y a la Universidad de la República y yo diría más en general al sistema de educación público uruguay el periplo de la Universidad de la Universidad es también un indicativo del periplo de educación pública uruguaya agresado del IPA investigador de primer nivel incorporado a la Universidad de la República en los primeros días luego de la dictadura dos décadas de aporte a la universidad muchas más de aporte al país en su trabajo intelectual y en su rol docente un universitario tenaz y un estirpe universitario completo fue a la misma vez profesor de generaciones formó generaciones de docentes y ese es uno de los roles centrales que tenemos los universitarios en esta lógica que implica el funcionamiento de una institución cuya obligación central posiblemente sea generar la carrera de posta que implica el conocimiento y que implica necesariamente la articulación de distintas generaciones de docentes para continuar generando nuevo conocimiento en el servicio del país fue a la misma vez un investigador de primera posiblemente y lo dice alguien que no es historiador el más público de los historiadores uruguayos en la mitad del siglo XX y principios del siglo XXI y es también un generador de encuentros interdisciplinares Gerardo me hizo el favor de acercarme a dos libros recientes cuando digo recientes hace casi 10 años de uno de ellos uno con una antología inédita que entiendo que fue recopilada por Gerardo y por Baña un año luego del despacimiento de Barran y otro un poquito posterior de la Tecnología Nacional también con un conjunto de artículos provenientes de distintas personas en áreas diversas del conocimiento en homenaje a Barran y yo creo que ambos libros son significativos de dos miradas distintas el primero que también lo refleja la composición de este espacio y de este homenaje es la diversidad de actores universitarios y no universitarios que vieron en Barran una fuente de inspiración una fuente de reconocimiento y eso se refleja en el libro que me hizo sacar Gerardo el segundo y creo que es bien significativo también en su aspecto es otra dimensión claramente universitaria de Barran que es el encuentro interdisciplinar la presentación del libro con esta antología un año luego de la muerte de Barran está firmado por Gerardo y dos psicoanalistas el encuentro entre el psicoanálisis y la historia improbable en algunos contextos es posiblemente certero desde el punto de vista de lo que alentó en la generación de nuevas áreas de conocimiento para el país esa búsqueda de encuentros esa búsqueda de diversidad de miradas sobre fenómenos que hacen al pasado y al presente del Uruguay es también parte de su legado y es parte de su legado intelectual en lo que escribió en lo que produjo y en lo que incentivó para que otros produjera y es parte también de lo que deberíamos apoyarnos para pensar cómo debemos generar conocimiento en este Uruguay y en esta universidad del hoy a mí me gustaría terminar simplemente con dos comentarios mejor dicho con un comentario con una pequeña lectura el primero de ellos es que yo coincido con con Ana y con Gerardo Barrana está presente tenemos que agradecer su presencia en el día de hoy y agradecer a la familia a Alicia su hijo por hacernos el honor de poder homenajear a Barran en esta entidad en esta sala mayor tan representada por la Universidad de la República cuando la universidad reconoce a Barran se reconoce a sí mismo en esa diversidad de contribuciones intelectuales que debe ser el fundamento de la institución universitaria voy a terminar con un párrafo de la presentación a este libro de antologías de escritos de José Pedro Barran un párrafo escrito por Gerardo por Daniel Gil y por Marcelo Viñar que creo que muestra con claridad cuál es el aporte de Barran a esta a esta construcción colectiva que es el conocimiento dice ese párrafo escrito por estos tres autores en la vida de los seres humanos hay encuentros que nos marcan son vínculos que producen un cambio espiritual en el sentido de que a partir de ese momento y de esa experiencia la vida ya no es la misma si esa experiencia hubiera sido sin duda sin esa experiencia hubiera sido sin duda otra son encuentros que modifican nuestra manera de pensar de conocer y de sentir José Pedro ha sido un amigo un maestro y también un protector así lo sentimos nos ha hecho a nosotros y a otros muchos con seguridad mejores ese ha sido para nosotros tres y con seguridad para muchos más el encuentro con José Pedro Barran muchas gracias ministra la verdad la verdad que para mí sí que es difícil después de los tres que hablaron de José Pedro que conocieron y convivieron y que tienen tanto para decirnos de lo que fue José Pedro y para recordarlo y que también Gerardo nos ha dado rector los mismos libros para leer de los cuales en realidad este me pareció fantástico así que Banda Oriental va a seguir produciendo Capital con José Pedro Barran y realmente debo decir que José Pedro Barran ha sido el historiador que me ha motivado a leer historia y que como todos saben cuando incursionó en la visión del poder médico fue cuando me atrajo toda la lectura de José Pedro Barran y mi inclinación por la biología y las ciencias médicas me llevaron a tener placer por otro tipo de lecturas más de novelas o que descansaran que de la propia historia pero José Pedro cuando me introduce y nos introdujo a muchos acá hay colegas que también hablan y estudian la historia de la medicina cuando nos introduce en esta disciplina es porque tiene una mezcla una mistura de sensibilidad de psicología de la época que está verdaderamente muy bien narrada y con mucho sentimiento comprobar que Barran sigue marcando la impronta de enseñar a pensar y actuar con rigor y libertad y como lo dicen en la presentación de este mismo libro Caetano Daniel Gil y Marcelo Viñar para que los sueños sigan alentando la transformación de la realidad para que así lo que no fue algún día pueda ser y eso realmente me parece conmovedor y en esta conmemoración de 10 años sin su presencia física pero claramente con su presencia diaria de todas las enseñanzas que nos ha dejado queremos también homenajear a su familia Alicia presente en tantas fotos de este maravilloso libro de José Pedro Barran Epílogos y Legados que tiene escritos inéditos y testimonio de sus amigos y discípulos y que les decía lo recomiendo como una lectura imprescindible el reportaje de Caetano y Rila para mí es de una riqueza conceptual maravillosa el disciplinamiento cultural de la sociedad uruguaya nos interpela hasta la actualidad y quizá nos explique también muchos fenómenos que se dan en nuestro medio homenajear a su hijo Pedro desde el área de la educación y darle para recuerdo de este evento un faunito del Toto Podestá que en realidad quería acompañarnos con su presencia en este acto y lo tengo acá pero no pudo por motivos de salud estar presente porque vamos a contar cómo es esta historia Gerardo nos da la idea de un recuerdo para la familia porque no podía pasar este homenaje sin que la familia tuviera un recuerdo de este día y realmente creo que fue una magnífica una magnífica idea entonces pensamos que era lo más apropiado para que la familia pudiera recordar a José Pedro y cuando tuve la conversación con el Toto enseguida me dijo este faunito es lo apropiado entonces decían ustedes dirán por qué un fauno y en realidad faunus es el favorecedor o el portador en la mitología romana y la primera respuesta es muy obvia porque según la mitología es el nieto de Cronos el tiempo y la manera en que entendemos en el tiempo pasado tiene que ver con los lentes para mirar atrás que los libros del profesor Barrag han construido finalmente también habla de una de sus obras la historia de las sensibilidades un clásico que lo inscribió en la secuencia historiográfica de los historiadores más destacados del Uruguay y que puso foco en mirar la historia cruzada por las emociones la sexualidad la violencia la fiesta y el juego a los que representa perfectamente esta pequeña imagen que queremos que la familia tenga como recuerdo de este homenaje muchas gracias lo que tienes que abrir es la pedrita sacalo porque quieren verlo lo tienes que abrir de ahí arriba no lo vayas a tirar abrí la caja de arriba la caja es propiamente elegida por el top bueno el arquitecto porque tiene la llave el arquitecto muchas gracias bueno gracias gracias perdonen es muy difícil que esta señora se quede callada la voz estaba prendido aprendido bueno no no puedo quedarme callada sino agradecer en nombre de la familia también en nombre de José Pedro si es que pudiera hacerlo este reconocimiento de la universidad y agradecer muy especialmente la presencia del profesor Naum y me consta el trabajo de la acción dur todo ni ni Gracias. Gracias.